¿Tienes dudas sobre el mundo de las pensiones? No te preocupes, nosotros te contamos todo lo que necesitas saber, pero en simple. Entra a HablemosDeTuFuturo.cl y descubre todas las secciones que tenemos para ti. En la pantalla principal, podrás encontrar artículos relevantes para la etapa de la vida en la que estás y filtrarlos según tus intereses. Explora, entiende y aprende cómo funciona el sistema de pensiones paso a paso, conociendo cada etapa con explicaciones claras y flujos interactivos. Desde el menú superior o la pantalla principal, podrás acceder a la sección Hashtag ElRestoEsFake, donde derribas monitos sobre el sistema de pensiones. Y no olvides poner a prueba tu conocimiento sobre pensiones respondiendo a la trivia. Tienes una para cada etapa de tu vida laboral. Visita HablemosDeTuFuturo.cl, lo que necesitas saber sobre el mundo de las pensiones en simple. Una iniciativa de AFP Habitat.